Música Esperamos un carnaval diferente, es la primera vez que se hace en el predio de Ferro, o en el frente de Ferro si te gusta y después pasa al salón principal. Esperamos que vaya mucha gente porque va a estar muy lindo. Uno de los compromisos cuando empezamos con Ferro fue que se sume la gente de Ferro que se había ido, o sea que vuelvan los socios de vuelta, que vuelva la familia de Ferro, por eso empezamos a hacer las fiestas de fin de año, de los deportes, que vayan desde Nenes hasta toda la familia, y bueno, día a día se vayan sumando cosas para que se vuelva la familia de Ferro. Y esta es una de esas, o sea que vuelva la isla de carnaval es una movida grosa, y aparte es emocionante, digamos, para toda la gente de Ferro que vuelvan los bailes de Ferro. El salón es muy grande, lindo, pero hay que inventarlo, porque si no es un salón, nada más. Lo vamos a inventar de una forma especial, así que la gente se va a dar cuenta cuando llegue, de que va a estar distinto. También van a tener habilitado el patio por si no supera el calor. Sí, no, por supuesto, porque o sea, con estos días que vienen, no sabemos, pero ya el salón de por sí es grande, con tanta gente que va a ir, tenemos que habitar el patio sí o sí, o sea, va a estar el patio comidas adelante, va a estar el patio habilitado con mesas y cillas, o sea, que la gente va a circular directamente, o sea, va a ver el show, va a bailar, va a estar sentado, va a poder consumir hamburguesas, chilepanes, papas fritas, panchos, va a poder tomar cerveza y va a tomar gaseosas, pero en el patio también, o sea, va a tener tres ambientes para estar. Ya estaba anticipado que iba a estar el Aldorosco, que también iban a estar los reyes del cuarteto, y se confirma la tercer banda. Sí, hechizo, o sea, va a empezar el hechizo, después va a estar el Aldorosco y cierro los reyes del cuarteto, o sea, a todo baile y bueno, hasta que saque el día. ¿Va a participar de los corzos? Sí, más vale, más vale. Voy a ver si me puedo sacar una selfie con Palito Ortega también. Te anoto. Creo que sí, se trabajó mucho, yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho el equipo de gobierno de todas las áreas de turismo, educación, cultura, deportes, todo el equipo trabajó mucho para que estos corzos luzcan, queremos que se vea ese cambio en un lugar nuevo, donde también tenemos expectativas, y un poco volver a la vieja usanza, el tema de traerlo a Palito Ortega para uno de los días, y el otro el baile popular con los reyes del cuarteto y el Aldorosco. La idea es que pasarla bien, que sea un corzo familiar, que estemos contentos, que acompañe el tiempo, y que tengamos dos días de fiesta. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que serás feliz. Cada mañana al salir de tu casa dispuesto a empezar una nueva jornada, pedirle a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas. Y en el trabajo al volverte a encontrar con amigos, que sea un encuentro feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano del alma, que seas feliz.